La presencia de la delegación del gobierno en el corregimiento causó toda serie de críticas por las votos de algunas pensionarias que se publicaron en las redes sociales. Una gran polémica despertaron las imágenes de varios funcionarios posando sonrientes ante las cámaras, que llegaron hasta el plateado, en medio de la grave crisis de seguridad y orden público en el corregimiento de Algeria-Cauca, donde, según la misma comunidad, hay por lo menos 17 personas heridas tras los ataques a los ciudadanos por parte de las disidencias de las FARC. Uno de los que cuestionó que los funcionarios parecían más de paseo que en sus funciones fue el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía. Estuvo chémere el paseo por el plateado, la población civil azotada por la violencia de grupos criminales y este par se fueron de paseo a jugar a ser comandas, jungla, por un día. Que falta de respeto y empatía ante el sufrimiento de la población civil, aseguró Mejía, haciendo referencia a Daniela Bóquez, viceministra de Defensa encargada, y de Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El presidente Gustavo Petro dependió a sus funcionarios. Ese par, como usted las llama, son las responsables de la sustitución de cultivos ilícitos en el territorio. Saben mucho más que usted, Daniel, de seguridad y transformación del territorio para lograrla. De ellas dependerá un camión de Mikai diferente, lleno de cultura, prosperidad y belleza, sin mafias. Veo que usted es de los hombres a los que le asusta la belleza y la inteligencia cuando se juntan en las mujeres. Sin embargo, generó bastantes críticas que las funcionarias y otros ministros que se encontraban en el lugar posaran en fotografías y videos para evidenciar su gestión. Sin embargo, el problema sigue sin solucionarse y ellos ya salieron del lugar. A la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, la ciudadanía le reclamó fuertemente para que cumplan con lo que están prometiendo. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, posó junto a una decena de militares fuertemente custodiado, y así varios funcionarios más. Mejía finalmente le respondió al mandatario sobre la referencia que hizo a los gustos personales del exsecretario de Seguridad de Bogotá. Presidente arroba Petro Gustavo, y sobre su referencia a mis gustos personales no me voy a referir. Como nunca me he referido a los suyos, escribió.